Música Y antes de presentar a la ganadería, a la ganadería que hoy viene a jugar, presentarle a los jinetes, le ponemos un aplauso a nuestra Madre Santísima Virgen de Guadalupe, que se escuchen fuerte los aplausos, sí señor. Y amables amigos, pasó su segundo aniversario de esta ganadería que hay que visitar. ¡Oh, no se repalda! Aunque el 30 de septiembre del 2020 empezaban a escribir su propia historia, consiguieron tonos de reparo con ganaderos del pueblo para hacer su primer rey pelo y pareciera que ese sueño, ese gusto, se empezaba a hacer realidad. Agradecidos con Dios y con el santo patrón San Miguel, hoy se presenta esta ganadería joven y con muchas ganas de triunfar, con todos adquiridos y elegidos por ellos mismos en la Unión Americana, directamente desde Patterson, California, señores. ¡Agárense jinetes! ¡Les llevó su pasaría! Prepárense para ver este espectáculo de alto nivel. ¡Somos todos elegidos por el demonio mayor de Rancho la Selección, señores! ¡Rancho la Selección de San Miguel Atapulto, de los hermanos Salas! ¡Rancho la Selección de los hermanos Salas! ¡Chalas! 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 ¡Por buena, latián, el aplauso! ¡Arrancados del Jaipeo! ¡Ven a la Selección de los hermanos Salas! Hoy se graba, señor, si tiene familia de nada americana, ahí se graba para las cámaras filmadoras, ahí está para la página oficial Selección San Miguel de Tlapulco, adicción Jaipeo. ¡Chalas! ¡Vamos, vamos! ¡Muenta, muenta, muenta! ¡Piensan a como el Amado! ¡Muenta el vaciso! ¡A ver! ¡Quítaselo de allá! ¡Vaya, allá, señores! Está emocionado, échale la mano, muchachos. Échale la mano el primer recorajo, señor. ¡Muenta, muenta, 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 muenta! ¡Smifigen! ¡Sigue la lucha! ¡Sigue en papelada! ¡Se va a querer! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue al siguiente! ¡Cuidadito de allá! ¡Ya se fue al siguiente! Salero, regalamos, de los pies, un poco de pecho, afectados de la garganta, pero aquí estamos sobre la visión de hoy. Con los ríos, todo pasa el compadito, con los ríos se enferma uno, tiene que entrar, no hay nada. ¡Qué barba, barba! ¡Pácil de viento, cabrón! No es ríos, 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 no es ríos que venaderamente, señores. Vamos, 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 vamos. La policía es la de las calles. La maza de la fuerza y la maja de la poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sos son los caras, la gente se va a hacer! ¡Sos son los poderes! ¡Fuerza abierta! ¡Ya tienes una despedida! ¡Ya tienes una paleta! ¡No ha ganado! ¡No es tu! ¡No ganó! ¡El Chico vio! ¡Deja todos los representantes! El apretón de manos y el aplauso del respetable público, esto es Jaripeo señoras y señores, un hombre que tuvo orgullo, un hombre que tuvo orgullo, un hombre que tuvo orgullo, ahora sí listo, ahora sí preparado la guerra, el hombre le cae, le va a caer, le va a caer, le va a caer, le va a caer, listo. Y ya le damos mi tierra, Le ra figuele, le va a caer, 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 le va a caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores, rancho, selección San Miguel del Transpulco! Felicidades, así es Es un ganadero Sin que los guinetes y ganaderos les agradezcan a ustedes su presencia Muchachos, despedimos a esta gente bonita con un aplauso Aplauso de los guinetes y ganaderos Para la gente bonita de San Antonio Juárez Gracias, público hermoso Esta es la selección familiar de Acapulco La palomilla excelente que hoy trabajaron Gracias, muchachos Ahí está, adicción caripellera Estudio 4 en el Caripeo Felicidades, muchachos Excelentes quedas, excelentes jugadas Así es que nos vamos con el último ¿Qué va a pasar? No sabemos Pero va a haber pelea, va a haber lucha Va a haber espectáculo con este último llamado sueño americano Felicidades equipo de trabajo de Rancho San Miguel Felicidades equipo de trabajo de los que...